Fíjate bien Lo que te voy a decir Si tú te vas de mirar Por cosas que te han contado Yo sé que vas a sufrir Lograron heredarte Al grano de abandonarte Pero aunque triste me quedo Yo te diré lo que es cierto Porque te quiero internar Fíjate bien Si hay razón Para que tú me abandones Nunca cometas errores Que te obliguen regresar Por eso escuché a mi ruego Debes de oírte primero Para que puedas actuar Mentiras son lo que dicen Las vigoras venerosas Que no más saben hablar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las señorías de la gente Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar